Estas partiendo la carne. Creo que hubieras cerrado el deserrito, el que estabas partiendo el tomate. Que rico. Creo que con el cuchillito chiquito la vas a hacer. Ahí si me van a dar pollo, por favor quiero la pierna. Papitas fritas con cal de pan, chips. No hay cervezas, nada. Toda. Génesis, Carlos, el cuñado. ¿Qué está comiendo papas? De queso allí. Vamos a dar un plato, y vamos a probar. Vamos a probar todo. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Y hay cerveza. Y hay cerveza. Eso es bueno. Y hay cerveza. Vamos a probar. Sí. Dime. Dime. Vamos a probar. Oh, ¿Las probamos las papas? Sí, yo lo hago. Está bueno. Claro que hice muy poquito, ¿verdad? Sí, llegó el panín. Pues ya que hay. Y hay, hay nomás que... No, pero... Hay bastante comida. Sí, no, hay de todo. Sí, no, no, no. Pero es que las papas no son muy comunes. Comerlas uno siempre, ¿verdad? Ella vio cómo las hace. Ella no hace. A lo mejor ya las hace. El toque. Pues se mueve el cebolla, el sal. Debajo se mueve el cebolla, el sal. Debajo se mueve el cebolla, pimienta y sal. Perdón. Permiso. Mira, no queda nada toda. Mira. Oh, my goodness. Solo dos horas nada más y ya. Está. Vamos a partir aquí bien. Es como viendo un video de YouTube de los buenos. ¿Verdad? Ajá. Vamos a cortar la carne. Vamos a cortar la carne. La señora Helen. Y si, te pareces a ella. Ay, no. Jajaja. 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 Cuidado, no vas a cortar un chile por equivocación y se vaya a pegar a la carne, eh. Ay, eso es muy muy pesada. Ay, vos, un poquito que pique. Bueno. Pero digo yo que el pollo, yo quiero la pierna. A ver, voy a arrancar. Perdón. Llega. Los palitos, ¿verdad? No, pero esos se los quitan ahí de este lado están. Cuando va a masticar la carne, le mete el palo aquí arriba. Te gustan las papas. ¿Las papas? Jajaja. Papas, papas. Papas, papas. Me desplice de la carne. No, 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 no. Me desplice. Oh, no. Oh, no, no. Oh, no. Oh, no, no. No, no. No, no, no.